Es una historia muy rara la que les pude contar Un hombre después de muerto a su hija le vuelve a hablar Una niña de cinco años nadie podía imaginar Cuando lo estaban velando la inocente se acercó Le dio un adreso y un beso, su celular le dejó Un abuso de aquella casa y hoy se reunió Le dieron la sepultura y a los dos días después La niña dice mamita a mi papi quiero ver Voy a marcarle que venga, ya quiero llorar con él Al escuchar a su hija la mujer quiso llorar Mientras la niña marcaba ya de costumbre de hablar Y luego se sonreía hablando al celular Con quien estabas hablando su madre le preguntó Estaba hablando con papi pero luego me colgó Dijo que te saludara y un beso te mandó Así pasó este día y nadie le quiso creer Pero al día siguiente la niña estaba otra vez Con el teléfono hermano hablaba con timidez Acércate mamacita mi papi tú me marcó Para que también escuches voy a poner al tabú Y le lloremos por él para que lo perdone Dios Al reconocer al hombre la mujer se asustó Y luego que tenía la duda su número registró Abrazando a su pequeña lloró y también besó